Sientan la parálisis que vive hoy en sus cuerpos Es un error creer que nacimos todos perfectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos Confirme lo que digo mirándose en un espejo Sientan la parálisis que vive hoy en sus cuerpos Es un error creer que nacimos todos perfectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos Confirme lo que digo mirándose en un espejo Su vida es complicada, cirugías y terapias Nacieron con obstáculos de noche y de mañana No es nada de otro mundo aunque difícil si lo es Por eso es importante cada paso que ellos den Escuchan y ven todo como todos hoy lo hacemos Y sienten cuando alguien les demuestra su desprecio Quizás son diferentes en cuanto a capacidad Por eso necesitan el apoyo de alguien más Debemos ser conscientes y dejar las diferencias Y no basarnos nunca por tan solo una apariencia Comparen simplemente el momento en que corremos Sentimos ese miedo de tener un gran tropiezo Mientras ellos lo intentan a base de mucho esfuerzo No temen a caerse porque viven del intento Y no se diga cuando se trata de trabajar Pues no se distingue dicho problema cerebral Hay que tenerlo claro la vida tiene dos caras Unos la tienen fácil y otros pasan por veredas En las que muy seguido dudan y se tambalean Y muy pocos de ellos el camino enderezan Apoya y comprende siempre esta situación Y muestra ante todo que tienes un corazón Porque si bien es cierto la vida da muchas vueltas Y no sabemos cuando nos sorprende y nos golpea Vivimos en un mundo donde señalar es fácil Y no pensamos antes que también hay gente frágil Si Dios ha sido grande construyéndote tu vida Construye hoy un lazo conformado de empatía Tal vez aún no comprendas lo que trato de decirte Para eso he preparado una pregunta que te agite Si sabes que la vida se vive solo una vez Como te sentirías si todo fuera al revés Yo Sientan la parálisis que vive hoy en sus cuerpos Es un error creer que nacimos todos perfectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos Confirmen lo que digo mirándose en un espejo Sientan la parálisis que vive hoy en sus cuerpos Es un error creer que nacimos todos perfectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos Confirmen lo que digo mirándose en un espejo Nada de lo que hoy te diga es esencial Aquí lo que más vale es el respeto y la moral Tu comprensión en esto va a ser aún más que vital Y que yo te lo diga te hará hoy reflexionar Atados han trazado un camino por delante Los padres de esta gente se desviven por su parte Demuestran sacrificio y ese amor es importante Por ver un día a sus hijos caminar sin apoyarse Escuchar que les digan que los quieren y los aman Y que les cuenten todo lo que a diario ellos pasan Nunca rechaces esto ni te niegues a creerlo Las discapacidades no vienen de nacimiento Siente la parálisis que vive hoy en tu cuerpo Y comienza a sentir que te falta comprenderlo Tomando de la mano a quien no puede tomarte Rompamos hoy barreras junto a quienes ya lo hacen Sientan la parálisis que vive hoy en sus cuerpos Es un error creer que nacimos todos perfectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos Confirmen lo que digo mirándose en un espejo Sientan la parálisis que vive hoy en sus cuerpos Es un error creer que nacimos todos perfectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos Confirmen lo que digo mirándose en un espejo No somos tan capaces y nos sobran los defectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos No somos tan capaces y nos sobran los defectos Gracias.